¡Hey rojos! ¿Cómo están? Oigan, el día de hoy vamos a contratar una dama de compañía Pero no para hacer las cochinadas que ustedes piensan Tenemos el departamento hecho un desastre Y la idea es llamarla a que venga y nos solucione el problema Ya que ellas especifican que hacen lo que nosotros le pidamos Y ya que yo no quiero hacer los trabajos de la universidad Pues le voy a pagar a esta chica para que los haga La vamos a buscar en la página de miles Y en este amplio catálogo que hay Vamos a seleccionar a una chica que se adapte a las condiciones Oigan, ya estamos por acá en la página Y la vamos a escoger al azar Jordan me va a decir en qué momento tengo que parar ¡Listo! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Bro! ¡La pena está una buena! La descripción de esta chica dice lo siguiente Hola, soy Nicole, una chica sexy y explosiva lista para la acción Estoy dispuesta a complacer todos tus más oscuros deseos No te imaginas a dónde puedo llegar cuando me prendo A mi lado podrás deleitarte con una velada complaciente y deliciosa Vas a olvidarte de la rutina del día a día Ya que conmigo vivirás una experiencia envuelta en erotismo y lujuria Hola, ¿cómo estás? Muy bien Disculpa, lo que pasa es que estábamos viendo tu biografía en la página de... Y pues queremos adquirir tus servicios Ok, mira, mucho gusto, mi nombre es Nicole Laxotica Si tú quieres o deseas venir acá, yo te mandaría la ubicación El servicio de media hora tendrá un costo de 200 mil No sé, si tú quieres que yo vaya al lugar donde tú estás Pues al día 100 mil pesos más O sea, 300 mil la media hora Sí, nos sirve mejor a domicilio, no importa el precio 500 entonces a domicilio Ok, pero ¿qué tiempo sería? Una hora, yo creo que una... O bueno, López, si alcanza usted una hora, en una hora estamos bien Yo creo que en una hora alcanza a hacer todo lo que queremos que hagas Está bien, entonces ahorita te saldría 500 Mi pregunta es, antes de contratarte Quiero pues saber si eres buena con el palo Súper buena, no te arrepentirás de contratar ¿Y con el lápiz qué tal? Le voy a sacar perfectamente la punta No hay problema si habemos varias personas Pues somos dos No importa, mejor Pero ¿tiene algún precio extra? Sí, obvio, te saldría 700 ¿Y estás segura que en una hora estaría bien? Porque tienes que hacer bastantes cosas Digamos unas cosas para mí Otras cosas para mi amigo O sea, son cosas muy aparte En una hora yo sí me considero capaz de hacerla Llámela ya, dígale que vengan ya A ese mismo número le mando la ubicación Dale, está bien Listo, dale Nicole, nos vemos ahorita Ya tenemos lista cuadrada Nicole nos va a cobrar 700 mil pesos por los dos Eso es la mitad de un salario mínimo aquí en Colombia Dos mil años más tarde ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola Mucho gusto Hola ¿Cómo estás? Bien No, llegué súper rápido, ¿cierto? Sí Eh, no sé Si empezamos de una vez o quieres conocernos Bueno, vayan a estar de como ustedes quieran Yo los tengo con placer a ustedes ¿Qué tal te va como colegial? Pues si ustedes tienen el disfraz Yo me recuerdo que sería una excelente colegial Ay Este, ¿y qué tal es con el palo? Excelente Uy, yo siento que ya la he indicado, bro ¿Me vas a ayudar con todas las tareas que tengo? ¿Tú tienes muchas tareas? Sí Sí Yo te hago esto, lo que tú quieras Sí Yo te las hago todo Pero Excelente Yo les hago muy buenas puntas Excelente Yo les hago muy buenas puntas Este, mi pregunta es No sé con qué quieres empezar Si con él primero O después conmigo Porque es como por separado Eh, yo creo que empezaría contigo Sí Porque lo mío es bastante Es como más demorado Hay que hacer bastantes cosas No importa Y me gustaría No sé En la cocina El baño Las habitaciones Todo Yo les compras con todo En la sala O sea, puede hacerlo en toda la casa En toda la casa ¿Segura? Sí, donde tú quieras ¿Me puedes dar un ejemplo? Te traigo un palo y nos muestras como nos harías Dale ¿Y ese es el palo? Depende, obviamente, el largo Diablo No, sí, sé que es buena Sí, sé que es buena Sí, sé que es buena Eh, vuelve y le repito No hay problema porque sea en toda la casa Es que necesitamos que sea en toda la casa No hay problema El tiempo corre Y lo de él Es lo del tema de las tareas Como que Tengo una tarea de historia ¿Será que tú me puedes ayudar con eso? ¿La historia? Sí, es que es para la universidad Y ya estoy sobre el tiempo ¿Cómo así? Ah, ok O sea, tú quieres que yo me disfraze Y hagamos como una historia Dale, yo te complaco Pues yo quiero es que me hagan las tareas Por eso, mi amor Yo se las hago Y lo mío me gustaría que O sea, no sé si usted está viendo el apartamento Está bastante cochino Pero no le prestamos atención a eso No sé, yo sé cómo se lleva con la suciedad Normal, no hay problema Desde que tú estés limpio No pasa nada Eso no lo miro No lo observo Pues bueno, yo creo que ya Así es la indicada No sé, yo sé cómo le podemos pagar Si ya o cuando finalices Mi amor, como usted quiera De igual yo confío en usted En que va a hacer las cosas bien En que le va a ayudar a él con las tareas Y me va a ayudar a mí con el aseo ¿Cómo así? Pues sí, con el aseo Para eso la contratamos ¿Cómo así? O sea, es que vea Yo necesito que usted me ayude Con todo el oficio del apartamento Con lavar los platos Con lavar los baños Arreglar las habitaciones Lavar la ropa Arreglar aquí la sala ¿Eso es un chiste? Ok, como... No, no, de hecho Sobre todo el baño Porque es que esa mañana Entró un parcero ahí Y lo dejó muy tajeado ¿Cómo así? Es que yo no vine a eso Ustedes no me contrataron para eso Pero en su biografía dice Que usted está dispuesta a hacer Lo que nosotros le pidamos ¿Cómo así? Y nosotros le preguntamos en la llamada Yo no vine a hacer oficio ¿Cómo así? Pero entonces ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces, ¿para qué coloca Que hace lo que nosotros le pidamos? Sí, mi amor Pero en otro sentido No en el sentido de oficio Pues, ¿cómo se les ocurre? Está ofreciendo un servicio Que no... No lo está cumpliendo Me hicieron venir ¿Para qué te voy a perder mi tiempo? No voy a dejar Me da mi plata Que me voy ¿Cómo así? Es que no es perder el tiempo Hicimos un negocio Y el negocio es Hace el oficio del apartamento La ayuda con los trabajos De la universidad Y le pago Los elecciones de dos mil ¿Cómo que no le dije eso? Yo le dije Yo le dije Que si era buena con el palo Y yo con el lápiz Y usted dijo que sí Pero yo te dije Que te da con la punta que quieras Y a ti te hago Entonces el palo Pero ¿Cómo así que? Pues el palo de escoba Y el palo del trapello La plata se le entrega Cuando empieza a hacer oficio No señor Me da mi plata Si no quieres que también Me da mi oficio Y usted no sabe Con quién se está metiendo Es que tú nos estás diciendo Que nos estás ofreciendo Un servicio Y nosotros te estamos pagando Para eso Por eso te estamos diciendo Queremos que nos organizes la casa Es más bella Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Son 700 mil Yo me voy a ir Porque tengo un partido De fútbol con él Y cuando regresemos Necesito que el apartamento Este aseado Y los trabajos de él Estén hechos Discúlpame No, no, no amigo Me da mi plata Que es en serio O llamo ya inmediatamente A mi jefe Pero ¿Por qué lo va a llamar? Pero usted no está cumpliendo Con su servicio Ni con lo que ofrece ¿Por qué le tenemos que pagar? ¿Cómo que por qué? Porque me hicieron venir A saca y en la llamada Y en un momento Me dijeron que era Para hacer aseo No, no le preguntamos No, amigo Si usted está buscando Una ciudad ahora En un lugar equivocado Usted que hace en una página De esas Buscando una ciudad ahora Pues como ofrecen Como ofrecen Cualquier servicio Y son 700 mil pesos Me da mi plata Llamo a mi jefe pues Bueno, pues tiene que hacer algo Porque no le vamos a dar plata gratis Oigan a este A mí me da mi plata De inmediato Me va a llamar a mi jefe Como así Está loco Pero tiene que hacer algo No lo van a cumplir Debe de mi plata Y entonces No le vamos a dar plata Sí, bro Entonces vamos para la habitación Vamos para la habitación Resolvemos Me dan mis dineritos Yo me voy Hacen oficio Hacen tareas Ustedes Escúcheme No la contratamos No la contratamos Para hacer ese tipo de cosas Solo la contratamos Porque no queremos hacer El oficio del apartamento Ni los trabajadores Yo no soy aseadora Me va mucha pena con usted Entonces Antes es mucho más fácil ¿Y le estamos haciendo un favor? Antes es mucho más fácil Claro, es mucho más fácil O sea, usted prefiere Estar con nosotros Que hacer el oficio Del apartamento Sí ¿Qué? ¿Qué? Sí ¿A quién le pagan 700 mil por hacer aseo Un día? No me interesa Normalmente Hacer aseo cuesta 50 mil pesos 50 mil pesos Hacer aseo Y le estamos pagando 700 mil No me interesa Solucioneme ya O sea, están quietos Solucioneme Rápido Ya la vas a solucionar A ver, pues Es que eres muy complicada En serio Pues se te está haciendo Un favor Y tú y yo No, dejes de ser payaso Pues yo no Payaso Pero es que dime ¿Quién le pagan 700 mil pesos Por hacer aseo? Yo vine a hacer mi trabajo Y ya como así Nos vamos a ir ¿Cuándo les deseamos El apartamento Tiene que estar limpio Acá le entrego Para que lave los baños Para que haga todo No, así Oigan Es que es que Es que yo vine a hacer Esa mierda Es que yo vine a hacer Es que no me pague Nada Que ya mismo voy a llamar A mi jefe Y de acá no van a salir Porque mi jefe va a llegar Hasta acá No saben el problema Que se están metiendo ¿Por qué tiene que ser así Es grosero? Ahora no entiendo No sé Ahora no se los dejo Porque tiene que tirar Las cosas así Pues tampoco es para tanto Y aquí no se van a mover Y ya saben Que les van a matar ¿Sabes qué? No, no, no A ti me hay que llamar Al jefe ¿Sabes qué más? Opa, déjamele su plata Y que se vaya No, pues que No, no No, no Pero es que no le costaba No, nada Por 700 mil pesos Así es la casa Pero eso, mariqui Le vamos a pagar Lo que no he hecho nada Yo no sé No, no, no Puede ser como que Hablando con alguien No, no, no Por lo menos Mariqui Le pagamos Hay que resolver eso Porque esos males No me quieren pagar Está diciendo Que no le queremos pagar Háganle Háganle No saben En el problema Que se metieron ¿A quién llamó? ¿A quién voy a llamar? Pues a mi jefe Pues bueno Y no saben En el problema Que se metieron ¿Por qué están extremistas? ¿Dónde le estamos haciendo un favor? Con favor Es que yo no necesito El favor de nadie No le costaba nada No le costaba nada Miguel tiene un trago De matemáticas Y uno de historia Yo no necesito Hacer las tareas A nadie Ni hacer el oficio A los demás Los cochinosos son ustedes No soy yo Yo vine a hacer mi trabajo No hacer aseo Soy no hacer cochinadas Eso no es cochinadas No, no hay problema Dos mil años más tarde ¿Yarguien? ¿Qué más jefe? ¿Qué más jefe? Bien jefe ¿Cuál es el problema Que tenemos acá? Esos tipos Que no me quieren pagar El servicio ¿Van a ser muchachos? Me pusieron que hacer Oficio Que hacer aseo Que hacer tareas Y es que ¿Ustedes saben Que se los dominen? ¿Ustedes saben El trabajo de ella? Si la contrataron Es porque saben o no Yo abajo tengo unos muchachos ¿Ustedes no les gustaría Que yo subiera Y le hicieran El asedito Como ustedes lo quieran O si quieren ¿Ah? ¿Qué más jefe? ¿Qué más jefe?